Iniciamos con el nuevo sistema de patrullaje por cuadrante que en su fase inicial se concentrará a partir de este viernes de esta semana ya en la zona central del Distrito Nacional y abre la polémica entre grupos políticos que lo consideran elitista al proveer de una costosa protección a la clase media y alta dominicana. Sin que aún se conozca si el país contará con el presupuesto para ampliar el plan en el tiempo, así como a todo el gran Santo Domingo y el resto del país en Nairobi. Y precisamente, legisladores consultados tienen opiniones divididas en torno al tema. Aris Beltrán nos acompaña desde el Congreso Nacional en directo con la última información. Aris, adelante, cuéntanos. Saludos, así es. Ante el incremento de la delincuencia en el país, el gobierno se aboca a implementar estrategias Yacén procura llevar tranquilidad a la ciudadanía y el plan denominado patrullaje por cuadrante será anunciado el viernes y su implementación iniciará en el polígono central. Legisladores de la oposición no creen en la efectividad de este tipo de estrategia al considerar que al gobierno se le ha ido la delincuencia de las manos. En tanto, legisladores oficialistas valoran de positivo la medida. Lo ideal es que se le entregue y se le dé a tu un chismac calladito y dejemos eso así porque no es un secreto que la delincuencia está más insoportable que nunca. El gobierno de Luis Abinader perdió la guerra en contra de la delincuencia. Y entonces ahora vemos cómo desesperadamente, al no tener resultados positivos, hace ese planteamiento. El gobierno ha hecho extraordinarios esfuerzos para controlar este tema, pero realmente hay que seguir reforzando. Hacer más esfuerzos para que la delincuencia, el Estado Dominicano la frene y le lleve tranquilidad a los dominicanos que bastante preocupados están. Eso ha funcionado mucho en Cuba. Controla mucho la delincuencia porque la comunidad, las juntas de vecinos, todos se unen. La nueva estrategia de seguridad denominada patrullaje por cuadrante como parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que llevan a cabo las autoridades, se trata de una técnica con la que se divide en unidades mínimas un espacio geográfico para asignarla a una determinada cantidad de agentes, donde a través del sistema de mando y control que se implementa desde abril, se ofrece un panorama ampliado de los delitos, incluyendo heridos, homicidios y robos. Otros legisladores consultados entienden que el gobierno debe de hacer mayores esfuerzos para enfrentar la criminalidad en el país y la delincuencia. Pero por supuesto, todo lo que dicen al gobierno y todo lo que le piden, ustedes lo van a saber en nuestra emisión estelar a las 10 de la noche. Ya es todo lo que tengo, ahora yo paso con ustedes a los estudios.